Otra igual G de X Igual a X cubo Menos 3 X cuadrado más 2 Determine su interval, su dominio, su intervalo de crecimiento y los extremos relativos Y haga un esbozo de la gráfica Vamos a hacer la gráfica Para hacer la gráfica hay que hacer un montón de cosas Hay que hacer dominio Hay que hacer los cortes con los ejes Hay que hacer si es par o impar Hay que hacer las asíntotas No Hay que hacer la monotonía Hay que hacer La concavidad y conversidad Y luego la dibuja Pues yo en esta que es polinómica me puedo ahorrar un montón de pasos El dominio es todo R Como no tiene denominador ni nada El corte con los ejes me lo voy a ahorrar Bueno no, lo voy a hacer ¿Cómo era el corte con los ejes? ¿Cómo era el corte con los ejes? Además habría que hacer Ruffini Con uno menos tres cero dos Y no sé si me va a salir Voy a ver Voy a probar con el uno Uy me sale Uy que bien Y ahora con una cuasión de segundo grado Esta no, ahí me va a salir a mi Me va a salir un grumino Entonces el punto de corte con el C Que sería 0 o 2 Y el otro me sale con Ray Esta muy feo, no me gusta Pero es que me lo piden No, no me lo piden Entonces no lo hago Pero bueno, sé que corta en el En el uno cero Que ya es algo Pues luego para dibujarla Esto viene bien Par en par Esta no es par ni impar Asíntota aquí y no hace falta Déjalo Bueno, te lo van a pedir Asíntota no tiene Pues no tiene denominador No tiene asíntota ¿Vale? Si no tiene denominador No tiene asíntota Lo que sí es interesante Siempre hacer El límite Cuando aquí tiende a más infinito Y cuando tiende a menos infinito Para dibujarla después Piden que la dibujen ¿Cuál es el límite Cuando aquí tiende a más infinito? Rápido Cuando aquí tiende a más infinito Más o menos Y cuando aquí tiende a menos infinito ¿Por qué? Porque... Impar Lucía 100 al cubo Es un número muy grande Positivo Y menos 100 al cubo Da negativo Porque es impar Menos 100 al cubo Da menos Venga Monotonía Hago la derivada La igual a 0 Hago a factor común La x Y me da dos soluciones X igual a 0 Y x igual a 2 Pongo el 0 y el 2 Pongo un numerito El 1 es menos 1 Y el 3 por ejemplo Si, sin problema Si, da lo mismo Eso es bien Al menos 1 sería 3 por 9 Da 9 Positivo En el 1 da 3 por 1 es 3 Menos 6 Menos 6 menos 3 F1 de 1 es menos 3 Negativo Menor que 0 Decreciente Y en el 3 da 9 positivo Entonces aquí es creciente Decreciente Creciente Entonces tiene un máximo en 0 Y un mínimo en 2 Lo voy a poner por aquí Tiene un máximo en 0 Y un mínimo en 2 Ahora saco el punto Por donde pasa Y yo como estoy Aunque no me lo pidan Voy a hacer la concapidele Convecida La segunda derivada Sería 6x menos 6 Lo igual a 0 Me da x igual a 1 Hago la radita Pongo el 1 Hago g segunda De 0 Por ejemplo Sería negativa Entonces sería Negativa e Triste Y g prima De 2 Sería 6 Que sería positiva Contenta Voy a poner esto por aquí Tiene un punto de inflexión En 1 Y aquí es así Y aquí es así Y ya con esto Lo puedo dibujar fácilmente Cuando cambia de concavo a convesa De convesa a concavo Bueno La segunda derivada Vale 0 O un punto de inflexión Pues no sé Tendría 2 ¿Un punto de inflexión? Sí Dos puntos de inflexión Sería así Yo con esto Tengo de sobra Para dibujarla ¿Borro? ¿Borro? Ahora Ahora Como tengo que dibujarla Voy a hacer una tablita Con los puntos divertidos de la función Menos infinito Más infinito yo lo pongo Sí Para tener más información Ya que he sacado los límites Lo pongo Y luego Los puntos singulares son El 0, el 1 y el 2 ¿Lo veis o no? Los puntos singulares son El 0, el 1 y el 2 Los puntos importantes Máximo, mínimo Máximo es 0 Mínimo es 2 El punto de inflexión es el 1 Entonces la función Para el 0, el 1 y el 2 Sustituyo Para el 0 me queda 2 Que ya lo he calculado antes Para el 1 me queda 0 Que ya lo he calculado antes Y para el 2 me queda 2 al cubo Menos 3 por 2 al cuadrado Menos 2 Fijaros que Que este es un máximo Y que este es un mínimo Y con este inviscoso Siempre que tengas que dibujar un máximo 0, 2 Le hace un gorrito Máximo, gorrito Mínimo, 2 menos 2 2 menos 2 sería esto Mínimo es así Dice que menos infinito Tiende a menos infinito Tira para acá Y más infinito Tira más infinito Tira para acá Así Corta en el 0, 1 Que lo hemos calculado antes Y lo hace así ¿Es fácil o no es fácil? Yo lo veo muy fácil No lo veo muy fácil No lo veo muy fácil Más flight